Sabes, aunque no he visto ni seda ni tul Y aunque tu sueñes con un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Que tu eres la reina de mi corazón Nos conocimos en el baile aquel Y me embrujaron tus ojos cafés Pero ellos no se fijaron en mi Como si sueñan a un príncipe azul Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vals Mientras, 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 mientras Mientras que llega tu príncipe azul Sabes, amor Yo quiero ser tu príncipe azul Aunque no visto ni seda ni tul Y aunque tu sueñes a un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Tu eres la reina de mi corazón Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vals Mientras, 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 mientras Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, sueña y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vals Este vals Mientras, 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 mientras Mientras que llega tu príncipe azul Mientras que failed Mientras, 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 mientras JOHN Lum